¿De acuerdo, Jordi? Venga, adelante, por fin Río, Porfirio, EA3 Charliotel Lima, Jórez de Mar, para EA3 Lliletango. Hola, buena tarde, es EA3 Hotel Sierra Lima, 3 Hotel Sierra Lima. Previa. Bien copiado, Hotel Sierra Lima, te doy cambio enseguida. Buenas tardes, Juliet Tango, Jordi, se escucha perfectamente, me alegro. Le doy paso a la estación, por si es premura o va en móvil, adelante, entrega de Coalfa 3 Charliotel Lima. Vale, bon dia, EA3 Charliotel Lima, EA3 Papa Juliet, EA3 Juliet Tango, EA3 Hotel Sierra Lima, Jordi. Amb walkie talkie, ja que, bueno, doncs no hi ha corrent. Aquí a Branova, suposo que estareu també tots sense corrent, eh, entenc. No sé qui li tocava. La pregunta és si algú té corrent a la vostra localitat, a la vostra localització teniu corrent. Estem a través del repetidor. Endavant, a 3 Papa Juliet. Una mica baixa de ràdio, Jordi, serà cosa d'apropar-te una mica més al micro, eh. Ben rebut, eh, des de Vilanova a la Gertrú, EA3 del Serra Lima. Joan, endavant, Jordi, perdona, Coalfa 3 Juliet Tango. Aquí tens, bueno, tens a Porfirio. Porfirio, adelante para Jordi, para EA3 Juliet Tango y EA3 del Serra Lima en Vilanova, que ha hecho presencia. Y se le escucha de maravilla. Un poquito bajo de audio por... Con la distancia me imagino que se encuentra el micro, claro, hablar así... Y hablar así se nota, ¿no? Adelante, adelante, Porfirio, para el amigo Jordi, Sala de EA3 Juliet Tango. Con la previa, muy bien, eh... Hotel Sierra Lima, yo estoy en Llore de Mar y a las 14.30 llegó el suministro eléctrico. Amén. Y por el momento se mantiene, no ha habido ninguna incidencia más. Así que es un buen síntoma. Supongo que irá extendiéndose la red hasta llegar a todos los puntitos. Adelante, Jordi. Eh... ya no me paséis el cambio, por favor. Escucharía una vuelta y me retiro. Ya que estoy en un garaje, en provisional, y bueno, escuché el llamado de... de Tori y le he di... le he di respuesta. Así que, Cualfa 3, Charlie Hotel Lima, Lloret de Mar. Adelante, E3 Juliet Tango, te toca la antena, a cambio. Muy bien, Porfirio. Aquí la EA3 Juliet Tango, desde Sabadell. Con walkie. Un walkie interact serio. Son las condiciones que tengo, ¿no? También estoy a oscuras y... En cambio, tú, Porfirio, tienes la suerte de que o te sobra energía o te sobra electricidad. Pero, pero ves, tú estás de suerte, tienes electricidad. Eh... Enhorabuena a los del Radio Club Spain, que tienen batería en el repetidor, por lo que veo. Así que, enhorabuena. Bueno, eso lo paso al Tori, y Tori, tú fes, porque no he apuntado nada. Tori, toma el cambio, de Papa Júlie, te entrega a Juliet Tango. Molt bé, amb una mica d'espai, Jordi. Li paso el cambio al Jordi, al del Serralima. Troneras, troneras pedi, endavant, al del Serralima, a Vilanova. Vale, gracias. EA3 Papa Júlie, a través del repetidor de EA3 Spain. Estic amb el Walkie, també mantén exterior, porque las baterías las tengo abajo del garaje y no he podido pujarles hasta aquí dalt. Total, que en un futuro lo tendré previsto, eso, tener baterías aquí dalt. A Sabadell tampoco hay correnta eléctrica. No sé si a Esparraguera también tenéis problemas. Y, donde ha comentado la otra compañía, el Profilio, que sí que tiene correnta, eso es buena señal. Pues venga, estoy haciendo un vídeo, estoy haciendo un vídeo, donando la relevancia de que, todo y que no se puede comunicar a través del teléfono, porque los teléfonos no tienen cobertura, no van al WhatsApp, no va al Telegram, y, bueno, pues a través de un Walkie Talkie y a través de los repetidores, pues nos podemos comunicar. Aquí le tocaba. Yo retorno cap a tu, Papa Júlie, y, bueno, ya el penjaré más endavant el vídeo. Endavant, de nuevo, a tres, Papa Júlie, y yo quedaría fuera. Voy a probar algún otro repetidor, ya bien sí que aconsegueixo hacer una mica más de cobertura. 73 a todos. Ok, pues nada, saludaciones a todos los que están viendo este vídeo, de Esparraguera, eso es ECO-Alfa 3, Papa Júlie, a través del remisor ECO-Delta 3 Yankee-Bravo-Kilo, ubicat a Esparraguera, que evidentment el tenim treballant amb bateries i donant, ara mateix a la notícia estan parlant dels Walkie Talkies, donant servei al 60% de Catalunya, aproximadament, no? Aquí tenim companys de Lloret de Mar, que sense internet, ens estem comunicant sense internet i sense llum elèctrica, ens estem comunicant a través d'aquest repetidor d'Esparraguera, repeteixo, ECO-Delta 3 Yankee-Bravo-Kilo, propietat del Radioclub E3 Spain. Paso el canvi a Lloret de Mar. Andavan, a Porfirio, ECO-Alfa 3, Charlie Othel-Lima, E3 Papa Júlie. Previa. Bueno, parece que había una estación que intentaba entrar, que es entrecortado, eh? Entrecortado. Valen, para todos, ya me retiraba, ya no me iba a coger el cambio, nada más, eh... entiendo que todavía no tenéis suministro y que además tenéis truenos, has dicho algo de tronos, de troneras, a medida que también te estormenta el cambio. tenemos al amigo Jordi de Troneras Media, eh? De la agrupación Troneras Media, que está haciéndonos aquí un vídeo que luego lo subirá a las redes sociales a través de YouTube. Le paso la palabra a Joan, ECO-Alfa 3, perdona, Jordi, ECO-Alfa 3 Julio Tango. Andavan, Joan, Jordi. Sirve para cosas, y cosas importantes. Espero que lo repartas a nivel nacional, a ver si nos ponen mejor en las listas de buena gente. Bé, espero que hagueu entès el sistema d'utilitzar walkie-talkies o emesores amb bateries i com a anècdota comentar-vos que així és com he pogut carregar el telèfon i poder enviar aquest vídeo a internet i editar-lo, ja que no tenia electricitat a casa i tenia aquesta bateria, l'he posat un carregador de cotxe amb aquests cables, positiu i negatiu, i puc carregar el telèfon i l'he tingut a punt. 73 cordials.